Archivos Miedo Tristemente, no todos estos sucesos son felices, ya que hay unos que son muy perturbadores, como el que hoy te presentaremos. Era el 19 de febrero de 1945, se vivía una sangrienta segunda guerra mundial, y en muchas partes del mundo, los soldados de los diferentes países se mataban sin piedad, y luchaban por vencer a sus enemigos. Aún así, ese día, se volvió famosa una batalla en particular. Y es que desde 1942, es decir, tres años antes, el ejército japonés había invadido a la isla Ramre de Birmania. Este punto era clave por su localización, ideal para la construcción de bases aéreas. Pero ese febrero de 1945, los japoneses peleaban esta posición, contra las fuerzas aliadas, sobre todo conformadas por los soldados ingleses. La ofensiva ya había durado casi dos meses, los dos bandos se encontraban muy debilitados, pero aún así, todo parecía ya resuelto. Los ingleses iban a ganar, y los japoneses a perder. Pero el ejército japonés no se iba a rendir tan fácilmente, ya que sus soldados preferían morir, a perder la batalla. Pero la situación de los japoneses era realmente difícil. Y es que tras varias semanas de lucha en la zona costera, los soldados ingleses habían conseguido desembarcar por fin en Ramre. Y justo en la noche del 19 de febrero, los japoneses se vieron obligados a retroceder hacia el interior de la isla, pero ellos no sabían el terror que ahí encontrarían. La zona era pantanosa, oscura y llena de manglares, donde los lugareños no entraban de noche, porque decían que ahí habitaban hambrientos monstruos. Estos monstruos eran seres que vivían desde antes que existiera el hombre, medían hasta 8.5 metros de largo y pesaban más de 2.000 kilogramos. Según los lugareños, si uno de ellos te atrapaba, lo mejor era que acabara con tu vida lo más pronto posible. El ejército japonés conformado por 1.000 soldados ignoraron el peligro y decidieron ir a esta zona. Pero si en general la oscuridad en este lugar era terrible, ese día en particular no se podía observar nada. Además los japoneses, entre el ataque de los soldados ingleses, se empezaron a separar. Fue entonces que empezó el terror. Poco a poco el ejército inglés empezó a oír gritos de los japoneses, pedidos de auxilio, gritos de dolor y muerte. Al escuchar esos ruidos, los ingleses empezaron a sentir horror. Fue entonces que invitaron a los japoneses a rendirse, pero no hubo respuesta. Por lo tanto los superiores ingleses tomaron la decisión que hasta que no se rindiera el ejército japonés en conjunto, los soldados japoneses que salieran del lugar serían atacados sin piedad. Y es por eso que los pocos soldados japoneses que salían morían casi de inmediato por las balas de los soldados ingleses. Y fue así como de la nada empezaron los gritos de terror. También después de un tiempo comenzaron a disminuir. Fue entonces que pasaron las horas y después de una terrible noche, por fin llegó la luz del día. Y fue entonces que el ejército inglés entró y ahí se dieron cuenta de la gran masacre. Y es que los monstruos sí existían y eran miles. Los monstruos eran cocodrilos de agua salada, los cuales son hasta hoy el reptil más grande del planeta. Los cocodrilos de agua salada comen cualquier animal, hasta tiburones. Y cuando no hay que comer, llegan a ser caníbales. Es decir, los cocodrilos grandes se comen a los más pequeños. Además, de forma natural, no hay ninguna especie que pueda con los cocodrilos. Ya que después de que miden 4 metros, ningún depredador, incluyendo los tigres, pueden vencerlos. Fue por eso que a la mañana siguiente, cuando llegaron los ingleses, de los mil soldados japoneses, solo se encontraron a 20 con vida. Pero eso sí, alrededor de la zona, había miles de piernas, brazos, cabezas despedazadas y demás restos humanos, los cuales habían sido dejados por los cocodrilos y eran devorados en ese momento por los buitres. Y es así que un ejército de cocodrilos destrozó a un ejército de japoneses. Después de este suceso, el lugar fue considerado maldito. El hecho quedó registrado en el libro Guinness como el mayor desastre causado por animales en toda la historia. Te darás cuenta que la fantasía no es nada comparada con la realidad. Ahora sí, suscríbete a Archivos Miedo, tanto en YouTube como en Facebook. Además, conoce mi canal de curiosidades y datos inteligentes, Tu Cosmópolis. Te dejo el link en la descripción. Yo soy Marco Antonio C. Y esto es Archivos Miedo. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.